Gracias. 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 vale 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 ¿Te vas a con esto? Estكون cansada, voy a ir al hospital ¿Tiene que ir a trabajar? ¿O no? ¿O no os tengo? Porque voy a por si os esticacen. ¡No come! ¡Aquinas! Gracias. 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 Ayer en la montaña del lado francés siempre para ver si encontrábamos chicos para darles comida, calcetín, para darle pular también y comida porque lo necesitaban. Alcuni evidentemente aiutati da associazioni umanistiche, si notava perché erano già che avendo altre strutture che noi usavamo negli anni 80, per cui si capiva che era materiale di recupero che qualcuno gli aveva dato e gli aveva fornito. Molti erano assolutamente inadeguati, a partire dal zaino, non avevano un zaino, ma arrivavano con il trolley, il trolley sulla neve è evidente che non può scorrere. Ho visto della gente arrivare con l'infradito o con delle scarpe alla gimnastica, assolutamente inadeguato, ma come ojo. Al inizio pusimos en la montaña cartelli dicendo, ojo, es peligroso, lo pusimos en varios idiomas con dibujitos y todo. La idea no es de frenar, no puedes frenar a una persona que salgo de su país y que quiere... De que derecho te vas a frenar a una persona que quiere vivir su vida, es su libertad, pero la idea es que no vayan sin tener conciencia de los peligros. Por que las condiciones eran pericolosas para nosotros alpinistas, para nosotros que vivimos en la montaña. Dunque, por estos niños migrantes, no es de pensar que no podían pasar allí, pero lo hicieron porque era una disperación. Un salto. 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 ¡Gracias! ¿Qué es lo que se ha hecho? No, yo le dije que Europa es muy bien, pero es diferente con África, pero no es fácil. Yo me he cansado antes de ir a Italia, incluso en Francia, pero no estoy esperando para ir a documento. No puedo ir a dormir solo. 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 Pero no puedo ir a dormir solo. No puedo ir a dormir solo. Es muy complicado. Yo le dije a algunos de mis amigos que realmente estoy aquí, es bueno, pero también no es fácil. En Italia, lo que he visto hace dos años, es también muy difícil para mí. Porque he tenido documentos de humanitario durante dos años, pero no tenía todo lo que esperaba. Cuando llegué a Europa pensaba que Europa era una bella casa, una bella tierra. Pensaba antes que Europa era el dragón. Pensaba que Europa era el dragón. Cuando llegué a Europa me había tratado muy diferente. Y me he entendido que Europa era diferente de África. La verdad es que es más difícil de África. Porque en África no se vede, pero aquí se vede que eres diferente, se vede que eres refugiado, se vede que no hay documentos y... Pero si vede que es muy difícil. Los italianos no tienen la escena. Deben dejar pasar la gente. 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 Salvini no tienen nada. Deben dejar pasar la gente. healthista en el mundo. Segunda será el mundo. Vamos a hacer las cosas van a hacer cosas, ventas y en los trabajos. de a traducir y ven, si amén, si amén, si amén, si amén, si amén, si amén, si amén. 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 Así que le dije, déjame saber si hay una solución para pasar a Francia. Y ese es el momento en que llegue a Yale. Le dije, ok, si no intento hacer un nuevo contribuyo, eso no pasa nada. Así que creo que tengo algo en Francia. Así que le dije a Francia. Puedes explicar algún problema en Francia. Francia es dulce, o Francia es buena o no es buena. Así que mi amigo me dijo, ok, Italia no es buena. Si vas a ir a Francia, Francia puede tomar tu comida, te darles comida y todo. Y yo dije, ok, ahora quiero intentar ir, quizás dos días, tres días, voy a tomar este viaje a Francia. Así que yo vine a tomar esa montaña. Porque esta montaña no se puede pagar. No hay dinero para pagar tu comida. Es el frío que montaña. Primero hemos tomado las máquinas, y luego los trenes, y al final, pero desde Clavier hasta Drillazón, no hay nadie que te ayuda. Si no conoces la calle, puedes tener problemas. Mi, más yo lo tengo una fortunada. Hoy estamos dos, y hemos caminado por toda la montaña, y hemos traizado los confines, y luego llegamos aquí, con la fortuna. Gracias. Bueno, lo digo que quiero saber ahora, es que en un lugar, después buscan otro lugar, después eso se sabe y encuentran otra forma de pasar y no es una... Bueno, una pared de nieve y de roca sí puedes bajar, pero una pared humana o la policía nunca va a bajar un flujo de inmigrante. Yo creo que c'è stato un dispiegamiento de forza para cercare de no hacer pasar que si hubiera impiegado para acoglierlo, probablemente las cosas se hubieran andado mucho mejor. Ya en términos económicos, porque a chi premano en términos económicos, pero en términos humanísticos a chi premano en términos humanísticos. ... ... ... ¡Vamos! 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 Si tienes la presencia policial, ellos tienen que esconderse, tienen que cambiar de camino, tomar sendero, tomar no sendero de ruta, entonces demora más tiempo de consenso. De hoy, ahora estamos en una perioda de canícula, entonces hay las temperaturas muy altas, estos chicos no llevan mucha agua, entonces hay el riesgo de deshidratación y de perderse, de estar muy cansado, entonces ojalá no pueda llegar hacia la muerte, pero nunca se sabe. L'inverno in effetti non c'era un controllo permanente a quello che sta, perché nessuno potrebbe fare un controllo permanente in mezzo a 4 metri di neve, è impossibile. D'estate è vero, l'anno scorso, quando c'erano i gendarmi di pattuglia fissa, cercavano di sentire alternativi o quando venivano arrivare la pattuglia dei gendarmi, per scappare si infilavano in posti pericolosi, c'è stata gente che è caduta da lei di Rupi e che è stata trasportata all'ospedale di Granoblo. Si, es verdad, no sé cuál sea la solución. Es verdad, no sé cuál sea la solución. Es verdad, no sé cuál sea la solución. Si, es verdad, no sé cuál sea la solución. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 de la comunidad de derechos humanos y servidor que voy a hablar sobre la sugerencia alimentaria etcétera y del sindical capital de la deus también para hablar de vivienda luego por la tarde pues lo entremos en los márgenes con un coloquio posterior con Juan Diego Goto y Elsa de IKM que es una de las protagonistas reales que hace Perneros de Cruz el papel de la película muchas gracias a la tarde en la película de los márgenes a las 5 el lío y el cicdo de la godt vamos a ver y bueno vamos a ver King el cicdo de la ciudad el cicdo de la caractamento